En el escenario, haga usted de cuenta egresados de la Santa Inquisición Como auténticas tiendas del ring se muestran ahora Liger trata de llevar agua a su molino, el astro japonés Una figura indiscutible, una leyenda ya del imperio del sol naciente Ahora haciendo fallar a los rudos y tacleando al último guerrero Y se va precisamente sobre el último guerrero Ingresó Delta, aparece Atlantis, aquí está la quebradora por el Rey Escorpión Están regresando los técnicos Vean ustedes, Atlantis a perseguir al Rey Escorpión, ahí lo tiene Es al poste, vaya impacto que se lleva el rudo Ya con la máscara rota, el último guerrero Liger se encarga de él El luchador de otro nivel en problemas ante Liger Vaya confrontación esta Ahí está conectando Además viene la respuesta del último guerrero Hombre muy fuerte Hacia afuera y va a venir Liger, cuidado Desde la tercera Prepara el vuelo, ahí está la plancha Hombre el último guerrero Atlantis que queda frente a Ragón Rojo Rata a las seis movimientos y lo realiza pero en el giro se lo lleva Atlantis Ahí con esa run invertida, tres segundos fuera Y la plancha al brazo de Delta sobre el Rey Escorpión Aquí los tenemos señoras y señores Atlantis comandó bien a su equipo y lo llevó a la victoria Deja su alumno más aplicado Hizo perfectamente los movimientos Y ahí está también Liger El japonés El doña aduelo casado con el Dragón Rojo Jr. Lo hizo el Delta, está bien Le quiso levantar la mano El Baby Richard le dijo ¿Sabes qué? Llegale Tres veces lo desleñó porque se lo merece el Baby Richard hermano Es un malandro Fíjate Ahora que el Baby Richard se está portando bien doctor Nada te parece de él Nada te parece estar del otro lado hermano por Dios No doctor es quien se oye usted No la acepte ¿Por qué se enoja de todo doctor? ¿Es el abuso o qué? No hay ningún abuso Son tres contra tres Hay un referee que es bastante bueno Antes venía Silvano doctor Con esa mirada Mejosa doctor Que pegajosa Bueno esa mirada la tiene todavía Eh si me tengo con Ultimitis Mira no 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 Al ver a Lau Mira nada más Ahí Lau Lau Gracias por venir Lau Regálenme una vueltecita por favor Dragón Dragón Ay 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 la Lau No mira que cosas vuelta Lau Ándale gracias Gracias Ella es Lau Viene directamente de Argentina Otra vuelta Lau por favor ahí al fondo Bueno Y aquí observamos al último guerrero Que tiene unos puños Unos brazos sumamente poderosos Miguel Así es tenemos ahora Así es tenemos ahora Al Rey Escorpión Aquí enfrente Atlantis Aliciense Utilizando los pies ahí para proyectar Al Rufián Está fallando esas bajadas colaboras Esto lo aprovecha perfectamente El Solorense Roser sale proyectado No hay quedó dentro del cuadrilátero Y Atlantis tiene que venir con ese impacto de antebrazo Dragón Rojo El campeón medio Ver ustedes Se va rápidamente sobre Atlantis Faltándole al respeto Vaya patiza Que le está propiando a Atlantis Una verdadera falta de respeto Está crecibísimo Este dragón Rojo Jr También participó en el concurso de físico-constructivismo Pero nada más que técnica de Atlantis Maldada Del Talmundo Quebradora Y ya le partió todo su occidente ¿Qué pasó? ¿Qué clase de Atlantis no doctor? ¿Le partió qué? Todo su occidente No, no doctor Aquí está el último guerrero Con la máscara, ropa y todo A enfrentar a Liger Ahora el duelo es con el último guerrero Dos hombres que se conocen Ambos han sido Campeones Universales Primero el último guerrero Después Liger Aunque lo ganó De forma fea A la sombra Con un foul Ahí está Booty Richard Tratando de intervenir Se arma La pelotera Señoras y señores Bueno pues Señoras y señores Duelo tremendo Pique Rivalidad De Liger Y el último guerrero Los dos fuera del cuadrilátero Sacaría de Dragón Rojo Sobre Delta Quedó Ahí sobre la cuerda intermedia Viene el Rudo Ahí está la patada Para enviarlo fuera Y ahora Plancha Desde la segunda cuerda A ingresar ¿Quién es? Es Atlantis El que vuela Aquí viene Entre segunda y tercera A tope suicida Último guerrero Y Rey Escorpión Y Rey Escorpión Se preparan Para el vuelo Apoyado ahí Por el último guerrero Jale proyectado Rey Escorpión Y van a quedar Frente a frente Los hombres de la rivalidad Liger Y último guerrero Cuidado Ahí está Quitándole la máscara A Liger No se da cuenta Baby Richard Baby Richard Hubo una patada Alcera Del último guerrero Después La arranca La máscara Baby Richard Va por bueno El triunfo De más de rubiado De más de rubiado El de la peor Baby Richard Por Dios Ya no sé Qué estás haciendo Aquí No está Que estás haciendo Pues doctor ¿Cómo le dices a esas cosas? ¿Y qué tal cuando usted Se pone a cantar con él Ahí Y organiza su sonido En la colonia Doctores Y ahorita Si Ay no te quiero ¿Por qué? Pero ven a la más El ejemplo Le quitó la máscara Hermano No se dio cuenta Pues ¿Le quitó la máscara Amarada? ¿Tú viste algo? No Yo no vi Absolutamente nada ¿No tú Miguelito? Sí 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 No No Si se le cayó Fue por el sudor Sí doctor Cuando van ahí A darse las latas A las 3 de la mañana Que cierran las calles Y Avientan las botellas Y todos Los coerques La cavernaria En bikini ¡Cárguense con esa ley! ¡Cállense! 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 ¡Es historia! ¡Esta es la repetición! Viene el Dragón Rojo Junior Fenomenal Rebotando desde la segunda cuerda ¡Y viene Atlantis! ¡Dando el objetivo! ¡Y qué me dicen del bueno Por parte del Rey! ¡Escorpión impulsado Por uno de sus compañeros! ¡Corre de control! ¡Yo me despido! ¡12-12! ¡Cállense! ¡Fuera, amigo! Un saludo cordial Para toda la afición ¡Cállense! 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 ¡Aquí está! ¡Señoras y señores! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Estará en la México! ¡Cállense! Este 16 de diciembre, sin piedad. De flechienda frente a frente, sin piedad. Este 16 de diciembre, dos piedras de cuadriláteros se enfrentan sin piedad. 72 años de carrera luchísima en un solo ring. Cabellera contra cabellera. Dos leyendas, vuelo de invicto. ¡Sin piedad! ¡Sin piedad!